Hola amigos de YouTube, en este video vamos a realizar un RecycleView Vemos un RecycleView que tiene un CartView El cual pues está lleno de CartViews Y bueno, cada uno está separado a una longitud X Y se puede hacer scroll Vamos a realizar ello dentro de Android Studio Vamos a hacer un nuevo proyecto Y le vamos a llamar En mi caso le voy a llamar RecycleViewTutorial Bien, empecemos a que se termine de Queda de proyecto Me lleva algo de 10 segundos Bien, ya termina de crearse el proyecto Lo que vamos a hacer ahora es crear un Dentro del MyActivity Desde la Activity y MyXMN Vamos a agregar un Un RecycleView Pero antes de ello Vamos a agregar Las implementaciones Las implementaciones O independencias Vamos a agregar RecycleView y CartView Y AptCompact Agregamos los dos Vamos a ir al archivo grader Y vamos a ir a dependencias A dependencias y ahí agregamos Ahora, si nos damos Si nos damos a sincronizar Fíjese lo que pasa Esto puede ser que le llevarías AndroidX RecycleView, etc. Pero en los dos Ya hemos agregado las dependencias Entonces, para ahí vamos a darle Al sincronizar No es AndroidX Es El Android normal El paquete De Android común Que siempre se ha utilizado Con Android Super RecycleView Bien, ya está aquí Entonces, agregamos RecycleView Ya está Lo siguiente Es asignarle un ID Fíjese que estoy seleccionando El componente Pero no aparecen sus tributos Para seleccionarlo Vamos a darle en File Y Invalidez Caches A Restore Presionamos ahí Y esperamos un momento Que se reinicie el Android Studio Ya se ha terminado de Reiniciar Vamos a asignarlo Y fíjese que ya aparecen Sus atributos Esto es importante hacerlo Porque después En lo siguiente Siguiente paso que vamos a hacer Vamos a le darnos Que es un CarView ConstrayLayout Y al momento de seleccionarlos Debería de Aparecer sus atributos Vamos a darle un ID Vamos a ponerle RecycleView Bien, ya está Lo siguiente Es ir al MyActivity Y ahí Referenciar Una sola vez El RecycleView Listo Lo siguiente Es crear Un archivo Un layout personalizado Vamos a ir a la propiedad Res Layout Hacemos clic en Layout Y creamos un nuevo Un nuevo recurso Un nuevo archivo Layout Vamos a ponerle Custom View Lo voy a llamar Y ya está Ahora fíjese que En el texto Aparece Linear Layout Nosotros deseamos Un ConstrayLayout Y ya está Lo siguiente Es Arrastrar un RecycleView Vamos a common Y en RecycleView Arrastramos un RecycleView Perdón Un CarView Ahí no está Está en containers Si no me equivoco En CarView Ahí está Un CarView Arrastramos un CarView Y ya está Ahora Hay que ir acá Hacemos clic aquí En Elección Layout Hacemos las conexiones Y este último Lo dejamos en 731 Bueno, aparece su color por defecto Puede caber con un color casi menor Pero lo dejamos ahí como está Y lo siguiente es agregar Un background a esto Para darnos cuenta luego Vamos a poner un background Luego de la vista también Ahí está Si le quito Aparece en blanco Le pongo el color El fondo Y ya está Luego Vamos a agregar un ConstrayLayout Dentro del CarView Y ya está Ahora Vamos a arrastrar Una imagen Un imageView Dentro del ConstrayLayout Vamos a ir a Common ImageView Y arrastramos la imagen La ponemos casi por acá Vamos a poner una imagen por defecto aquí De Android Que viene aquí en el proyecto Abrego esta imagen Y ya está Lo siguiente Lo siguiente Es Localizar esta imagen casi por acá Vamos a seleccionar también aquí las conexiones Las ponemos en 0 En ConstraintWid En ConstraintWid Lo ponemos en 0 Ahí está Ahí está Y vamos a acomodarlo acá En la esquina casi Lo siguiente es, fíjense, que el ConstraintLayout tiene MatchParent, MatchParent Pero antes de hacer ello, voy a ponerle el GraphContent en la propiedad LayoutHates Vamos a ir a Carbio, y aquí vamos a poner eso en 0 Y hacemos clic aquí arriba, en este botón Y eso manda nuestro ConstraintLayout con el MatchView a la parte superior Luego hacemos el ConstraintLayout y ponemos GraphContent Para que se adapte al CarView en efecto Y ya tenemos ahí nuestro ImageView dentro del ConstraintLayout Ahora vamos a hacer un Padding Al Contenidor principal, vamos a agregar la propiedad Padding Vamos a agregar unos 10 dp Ahora, al CarView o al ConstraintLayout Al CarView Vamos a agregarle la siguiente propiedad CarRadios CarRadios 5 dp Fíjense ahora que aparece en un borde Tiene un borde circular La siguiente propiedad es CarRelevation y voy a ponerle un poquito más esto, pide 8 y 8 y dentro del consterno ya vamos a dar también un padding para que se vea un poco más salida de imagen ahí está, solo nos queda ajustar la imagen y ya está, es suficiente bien nos resta agregar los textos vamos a coger una vista texto y lo agregamos aquí esto será para el título bien, también podemos aquí adaptar el tamaño de la imagen vamos a ponerle 150 dp por ejemplo y tenemos una imagen más grande como esto el const layout se está adaptando al contenido no hay problema, voy a dejarlo en 150 dp ahora nuestro texto, vamos a agregar acá que va a ser el título vamos a agregar las conexiones y ya está vamos a agregarlo aquí en la llave width le voy a poner en 0 dp a ver está muy aplicado voy a ponerle un nubi dp vemos que su contenido desaparece 0 dp, ahí vamos a agregar un título vamos a agregar un texto vamos a agregar un texto al texto al textview voy a agregar un texto un texto al texto va a ser simple text simple title simple card title simple card title simple card title un texto al 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 como se esta viendo vamos a tratar de elevarlo pero vamos a conectarlo hacia arriba si se corta vamos a poner al y esta mejor bien entonces quedamos en que es que el contenido esta conectado hacia la imagen a la esquina derecha y a la parte superior y le hemos agregado un color y un tamaño y tiene un título simple bien lo siguiente se agrega un texto pero para la descripción lo agregamos y vamos a ir a su propiedad aquí vamos a poner 0 dp no se si se puede 0 dp ya esta vamos a tratar de subirlo antes de ello vamos a conectarlo las esquinas y ya lo he conectado con la imagen y también con el título hay que conectarlo de esta manera nos queda así aquí a la parte derecha a la parte derecha a ver en 16 esta bien a la parte izquierda esta bien la descripción aquí en 0 y si yo muevo el título también se mueve con el texto esto también se puede conectar hacia abajo ahí esta bien el título vamos vamos a la descripción vamos a ponerle un bien color de texto más bien color de texto no sino más bien un tamaño de texto porque el color de texto esta bien ahí text size 18 sp si no me equivoco y esta bien el texto se llama simple car description y con el color de texto no nos preocupemos porque esta bien ahí y esta bien o parece que esta muy grande muy grande vamos a darle a 13 a 14 ese corresponde con el título el título más grande y la descripción más pequeño el texto bien creo que ahí esta nuestra tarjeta de identidad para este ejemplo vamos a alejarnos para concluir el diseño vamos a agregar un id al título txt title etc yes en la descripción txt descripción y fíjense al constar el layout principal el layout el layout page lo vamos a agregarle en grad content fíjense lo que pasa ahí esta tenemos como un desplazamiento el archivo pues se adaptó pues se adaptó el contenido es decir se adaptó al card view bien ya esta lo siguiente y si la la carpeta Java res vamos a crear miactivity crear nuestro adaptador cerramos esto y vamos a crear el archivo adaptador y va a extender de recicl view. viewholder perdón recicl view adapter adapter punto viewholder viewholder será una clase que vamos a crear ahora public y viewholder y va a extender de recicl view punto viewholder y aquí nos pide que creamos un constructor luego implementamos los métodos abstractos los métodos perdón de recicl view adapter y ya esta luego queremos un constructor para la clase adapter y creamos una variable de 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 y de y una variable una lista para los datos luego vamos a inicializar las variables en el constructor add enter para solucionar la importación de esta librería android content context this.layoutInflutter va a ser igual a layoutInflutter.frontContext y data data va a ser igual a data ahora vamos al método onCreateViewHolder y vamos a hacer lo siguiente vamos a poner una variable view tipo view va a ser igual a layoutInflutter .Inflate r.layout. . nuestro consto view empezamos el viewgroup o paren vamos a renomlarlo vamos a hacer el viewgroup y vamos a poner ese parámetro acá luego un parámetro falso parámetro boolean y vamos a controlar nuestro new viewHolder bien le pasamos el parámetro view bien y este es el método onCreateViewHolder el método yetIncode va a retornar data.size ahora dentro del método viewHolder vamos a referenciar nuestros nuestro titulo del carview y la descripción vamos a poner un textview textview txt título txt descripción va a llegar a item view .file view por id r.id r.id .txt titulo txt descripción txt descripción va a item.file by id fview.id r.id .txt descripción y y y y ahora dentro del método onBeanViewHolder vamos a vindear cada en este caso solamente voy a hacer para el titulo vamos a vindear cada cada textview con los datos yo lo voy a hacer solamente para el titulo vamos a crear una variable llamada titulo es igual a data .get y la posición o i voy a llamarle i la variable data pues esta gano es una lista luego de la clase del holder vamos a llamarle ViewHolder ViewHolder perdón ViewHolder .txt txt titulo vamos a establecer este texto de esta manera es como se establece el titulo para el titulo para esto del calve .txt también se puede presentar de manera para para la descripción ya lo vamos a ver más adelante lo voy a dejar ahi simplemente vamos a establecer el dato para el titulo vamos a darle al medianteintimity y aquí si vamos a crear un ArrayList el cual va a tener todos los datos que le vamos a mandar o sea los titulos vamos a iniciar creando las variables del adaptador primero y un ArrayList Y aquí vamos a variar los titulos de los titulos y o antes de ponerle datos a la lista Vamos a inicializarla Ahora si le posamos datos Initer.ar Primer título Así sucesivamente le voy a poner varios títulos Séptimo Punticoma Ya está Luego el siguiente código tiene que ver con el SQLView Bueno ya lo buscamos arriba Y lo referenciamos Lo referenciamos Nos queda RemarableRecycleView. SetLayoutManager NewLinearLayoutManager Le pasamos con el contexto Este El contexto Este Este Al adaptador Vamos a llevar al NewAdapter Le pasamos este contexto Y los ítems Luego RecycleView.setAdapter Le pasamos al adaptador Y ya está Vamos a ejecutar Para ver como quedó nuestro RecycleView con un cambio A ver esto debe de estar funcionando Ya se está instalando Este ejemplo que ven fue el ejemplo anterior Que salió mal Ahora fíjense como sale nuestro nuevo Nuestro nuevo diseño Está perfecto Aparece todo en orden Aparece 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 Y ahora nos queda solamente, les dejo como tendrían a ustedes, que establezcan las descripciones. Bien, la solución entonces para ello es crear una nueva variable en el adaptador llamada data2. Le he llamado data2, luego le vamos a pasar al constructor. Le hemos inicializado en el constructor. Al constructor se le pasa a una nueva variable llamada d2, la cual va a tener los datos para data2. Esta, ¿no? Luego me he ido al método onbinViewHolder. Le creo una variable llamada stringDesk, la cual significa descripción. Obtengo de data2 los datos. Y dentro del ViewHolder he accedido al item txtDesk y le he establecido su texto, ¿no? setTextDesk. Y esa es la diferencia en que los títulos vienen de data y las descripciones vienen de data2. Ahí está. En el MainActivity, tengo una nueva lista llamada descripciones. Se ha inicializado. Y se le ha mandado su dato, ¿no? Primera descripción, segunda descripción, hasta la séptima descripción. Y en el constructor redactador, al instanciarlo, le he mandado un nuevo parámetro, que es decir, descripciones. Sale como lo recibe acá. D2. Ahí está. Descripciones y nada más. Vamos a ver cómo quedó. Aquí está, ¿no? Primera descripción, segunda descripción, tercera descripción, séptimo título. Ahí está. Sin... Funcionando, 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 amigos. Sin más, amigos, me despido. Espero les haya servido de ayuda. Y les deseo lo mejor y salud y suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!